¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo muchos quereres que ya he perdido la cuenta y me envidian las mujeres, pero yo estoy bien contenta. Soy amiga de la gente, me gusta dar mi amistad, pero si me gusta el pleito Dios jamás me sé rajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!